Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Gerard Piqué rompió el silencio e hizo sorprendente petición pública sobre relación con la cantante barranquillera Shakira. El exfutbolista continúa en el ojo de la prensa y no estaría muy contento. Como todos sabemos, la prensa mundial le cayó encima a Gerard Piqué y Shakira después de que se conocieran detalles de su ruptura durante el 2022, la cual estuvo marcada por los rumores de infidelidad por parte de la exfutbolista con su novia Clara Chiamartín. Aunque con el pasar de los meses el panorama pareció no mejorar y en los diarios más famosos del mundo no se ha dejado de lado el tema sobre estos personajes de la vida pública y qué ha sido de sus vidas después de tan sonada ruptura. Cabe mencionar que después de separarse de la colombiana, el ahora empresario hizo pública su relación con la joven Clara Chia. Pero Piqué rompe el silencio, quiere que no se le relacione con la barranquillera. Hubo un hecho que le molestó bastante a Piqué y decidió hacerlo público. Se trata de la forma en la que la prensa se ha referido a él, pues en muchas ocasiones se le llama el ex de Shakira, cosa que le ha molestado bastante y por eso prefirió decirlo, para que se le empiece a dar reconocimiento como persona, sin importar sus relaciones. No me gusta que me llamen o ser identificado como el ex de Shakira, soy más que eso, tengo mi propia identidad, mi propia carrera que ha sido muy exitosa. Fueron las declaraciones que realizó el ex futbolista tras escuchar este calificativo en varias oportunidades. Ante esta declaración los internautas no dudaron en burlarse y lanzarle nuevas críticas, puesto que le atribuyen gran parte de su reconocimiento a nivel mundial a la colombiana Shakira, con quien tiene dos hijos, Milan y Sasa. Haga lo que haga, siempre será el ex de Shakira. Para nadie es un secreto que la cantante Barranquillera le vale cinco todo lo que tenga que ver y todo lo que tenga que estar relacionado con su ex y así lo demostró no dejando que sus hijos, Milan y Sasa, estuvieran en la boda de su tío en Barcelona. Es más, cogió a los niños y se los llevó para un país latinoamericano, que como todos sabemos es Costa Rica, y así demostrarle a su ex que sus hijos tienen más sangre latina que española. De hecho, recordemos que Milan y Sasa hicieron parte de su última canción acróstico. Con ese hecho queda más que demostrado que los niños prefieren ser cantantes como su madre que ser futbolistas como su padre. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.